En Noticias 1 esta noche, por errores de procedimiento, Fiscalía anula proceso por chuzadas contra cuatro ex directores del DAS. En ceros quedarán investigaciones contra María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Joaquín Polo y Jorge Noguera. Actual director del DAS asegura que hay conspiración internacional. Detrás de denuncias del ex jefe de informática Rafael García, ministro del interior venezolano afirma que el DAS es un cartel del narcotráfico. Fiscal de Nueva York asegura que Vanga Venezolana mueve fondos para programa nuclear iraní. Habla la madre de niña violada por militar estadounidense en Melgar. Para pedir justicia marchan las madres de los falsos positivos. Revelan nuevas imágenes inéditas del 11 de septiembre. En los deportes con Germán Arango. Santa Fe fue enorme en el campín. Con golazo selló su victoria en el clásico bogotano. Mañana en el duelo de paisas, Jackson espera acabar con el invicto de Nacional. Falcao y Rodallega brillan en Inglaterra y Portugal. ¿Y qué tal esto? Hoy sí, la mujer que vive con 116 mascotas.